Walter Chafri, ganador del combate entre Chafri y de la Trinidad. En la categoría 13-14 años en este torneo intercolegial de Karate 2. Bueno, es un torneo que les gusta a todos ustedes porque se hace deporte, se empiezan a mover para lo que viene toda la temporada competitiva, ¿verdad? Es verdad, esto ayuda mucho a la preparación técnicamente para hacer campeonatos nacionales e internacionales, para prepararnos bien. ¿Cómo estuvo el combate? Estuvo, la verdad, con mucha presión. Gracias a Dios supe manejarlo, supe meter los puntos cuando tenía que hacerlo. ¿Dónde estuvo la clave del triunfo? La clave del triunfo sería anticipar o, si no, saber controlar la distancia también. Ya, y esto, el oponente también es el seleccionado también, es un duro rival, ¿verdad? Es verdad, siempre desde pequeño me ha tocado con él. Somos buenos amigos, pero a la hora de pelear hay que decidir, pues no podemos simplemente, ah, es que es mi amigo, no. Claro, y además este torneo ayuda para que muchos niños quieran practicar este lindo deporte. Claro, es un lindo deporte, muy táctico y ayuda mucho a la mente. Bueno, ¿ya ganaste entonces la categoría? Sí, solo tenía una pelea. ¿Solo un combate? Ajá. Fue 4-2, hiciste jungura por ahí más o menos, ¿qué puntos hiciste o qué técnica utilizaste para ganar? Bueno, mi técnica favorita y la que siempre la aplico es Kisame, pero también a veces anticipo con Jaco abajo o arriba.